pero dónde estamos estamos oficialmente en barcelona de este spot es un spot secret de barcelona que me han traído aquí los hermanos un viaje de muchas horas pero ya estamos aquí en un madrugón para venir aquí hoy van a amanecer viniendo épico bueno pero ojo no está mal aún el sol saliendo por ahí olas de long tenemos ahí muy bonitas perfecto está bonito está precioso y que hay una persona del agua es el paraíso tú estás en el norte no pasa ya hemos traído más a surfear el medio es mucho frío no ha estado con tabla corta ojo ahí que salen olitas el mediterráneo del ibering nunca ha estado despierto tan pronto nos hemos despertado a 6 45 se supone que daba en nubes ya ha salido el sol y sabe lo que pasa en el mediterráneo cuando sale el sol y el viento malo empieza pronto así que hay que bailar vamos a cambiarnos y entrar a ver Ya hemos salido del agua, bolitas… Bueno, vosotros votáis, los vascos, tío, decís cómo ha sido… Yo no quiero opinar, claro. Está guay el sitio que nos habéis traído, la verdad. Cataluña mola, tío. La puta hosta. Cataluña tiene sitios guapos. La ola está muy bien para long, ¿eh? Izquierda, larguita… Para tabla corta, se ha quedado un poco pequeño hoy, pero para tablón… Se ha petado un poco, pero no es lo normal. Gorka nos ha hecho tomitas desde el agua. Yo os he hecho tomitas. Luego saco unas fotos también a Paula, que la tenemos aquí. Y su hermano ha partido la pana con el long. Enseñé a toda la gente que hay, porque esto no es normal. Hay hasta pescadores con el barco, que no pasa nunca, y hay 15 personas en el agua. O sea, que cuando estábamos nosotros, éramos 20. Pero al principio éramos 4. Al principio éramos 4. Entonces estamos en el agua, verdad. Y las tomas que he grabado yo son del principio, cuando estaba bien, y somos 4 del agua y… Dicho esto, viene aquí la chique better. ¿Qué Gorka quería probar? Ah, te vas a comer todo tú. Después de… Elige un sabor, chaval. Un daño, uno de cada. No, si te las vamos a dar… Hombre, es para que lo lleguéis. Te las vamos a dar todas, pero es para que hagas una degustación. ¿Cómo que todas? Yo quiero un postre. Tú. Tú una. Tú eres el jefe, tú tienes una reunión que llegas tarde. Entonces… Elige una para probar en directo. ¿Hay alguna que tenga nueces? No hay ninguna que tenga nueces. No. ¿Nueces? Sólo las nueces. Ahora en manos cacahuetes o cacao, tú también, ¿eh? Cacao. Hace que los huntens duren un segundito más. ¿No puedo comer uno? ¿Tú no? Sí, te has comido mucho. La verdad es que llevo bastante tiempo esperando este momento. Se da una chapa bastante importante porque quería probar esto. Pero bueno, va. Me he acordado, ¿eh? Tía. Nunca he sido de barritas, pero sabe a dátiles, tío. Está cojonudo. 100%. Se lo compro, tío. Lo bueno es que no te pones gorda nunca. Se lo compro. Ahora fuera con el saborcito. Tiene el toque de dulcito ahí. Ahí cambiando. La de cacao es mi favorita, pero a la gente le mola la de cacahuete también. Hostia, eso está muy bueno, ¿eh? A ver que a ella le gusta más la de cacahuete. Pero porque tiene un sabor así más característico para todo el mundo. Me encanta porque todo el mundo tiene como una favorita, pero a la gente le mola la de cacahuete también. A ver, esta es buena, pero el toque de cacao siempre da bueno, pero a mí ese me ha gustado mucho. A mí me encantan los dátiles. Se venden casi por igual, ¿verdad, Alex? Arándanos, cacahuete y... Gracias, hasta luego. Arándanos es la que más. Hasta luego. Casi por igual, pero el chocolate es la que más, más, más se vende. Vamos. El chocolate siempre le da un toque... Acaban de decir que la gente las tiene muy claras. Yo, se me hacen mis favoritas las de cacahuete, me como tantas de la misma que luego cambio a chocolate. Es mi favorita de chocolate, me como tantas de la misma que vamos a cambiar. Hemos recargado pilas. Nosotros nos vamos para Castellón, nuestro primo se llama Arit, es vasco. Como vosotros, tal, que mi madre es de Vitoria, joder. Tía, joder, este es local de Mundaka, cuidado con este chaval. Un día llega Mundaka y se pega un tubo. No digas eso, que luego me echan del agua, tío. Dicho esto, vosotros para Madrid a currar, ¿no? Sí, gracias. Un gusto traeros aquí al Mediterráneo. Y como me lo esperaba, me lo llevo a todos, ¿vale? Todas a ti. Perfecto. Venga, hola. Chao. Nos vamos a Castellón a visitar a la familia, recogeremos a Arit. Si sigue habiendo olas, lo llevaremos a surfear. Los reels, sabéis quién es Arit. Hola. Buenas tardes. Y justo en este momento es cuando el micro muere. Soy Héctor, el editor de los Boiset. Y la verdad es que no se me ocurre otra solución que narrar este momento para que todos podamos disfrutar de un maravilloso videoblog. Así que, allá voy. Bueno, Arit, ¿tienes ganas de surfear? Hostia, Arit, tú vienes entrenadito de casa, ¿eh? Madre mía, qué hombro. Y mira qué brazo, tú. Este chaval lo va a hacer bien, la verdad. Su primer día de surf, así que vamos a por las tablas. Pum, 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 pum. Aquí estamos. Tengo una tabla aquí amarilla. Y es la de Arit, así que ¿tienes ganas, Arit, o qué? ¿Le vas a dar gas? Yo quiero esa, que es más grande y azul. Vale, pues nada. Vámonos para el agua. Así que, ahora se viene tremendo dit, que vamos a preparar, no sé qué, no sé cuántos, que entra musiquita. ¿Cómo está el agua? Caliete. Acaba de decir que el neoprino es lógico. A la primera, chaval. Me encanta. Hasta que no tocan las quillas, la rena no para. Ya ha cogido unas cuantas espumas, ha llegado el momento de que coja una ola que aún no ha roto. Vamos a ver si le sale. Vamos a ver si le sale. Hola, chaval. Bueno. Se levanta y todo, eh. Lo vamos a desequilibrar. Bien, ¿no? Chocan. Última tip. Para enseñar a alguien. Apoya el peso, los antebrazos en su tabla, así le equilibran en los primeros take-off. ¡Woohoo! 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 ¡Qué pena, lo puedes hacer. Cuéntanos cómo ha ido el surfing. Ha ido bien. ¿Algo más? No. Aritz. Aritz es un tío directo al grano. Dice que ha ido bien el surf, menos mal que ha sido una lesson Porque estaba un poco movido, pero era perfecto Para prender en la orilla, un montón de espuma Súper larga, eso nos ha venido muy bien Aritz ha cogido las primeras olas apoyando el pecho Y yo en la tabla, después el embujado Las ha cogido solos y luego ya, no sé si lo habéis visto Creo que sí, que está grabado, lo acabáis de ver Las ha cogido remando el solo De pie, chilling, le vi a él Otra vez, otra vez, otra vez Eso ya es nivel, surfeando Eso cuesta su tiempo y su fuerza de los bracicos Cuéntanos alguna experiencia del surf En algo que hayas sentido, que es lo que más te ha gustado Pues cuando conseguía ponerme de pie ¿Y lo que menos? Cuando me caía y me daba una ola en toda la cara Y toda la tabla en la cabeza un par de veces Que lo he visto también Un truco para cuando estáis aprendiendo Muy importante, que no sé por qué muchas veces se olvida Pero si tenéis a alguien que sabe O si estás tú enseñando y tenéis un corcho Una tabla bastante larga, un trucazo es Cuando le empujas, no lo empujas y lo sueltes Sino empújalo, apoya la parte de atrás De tu pecho en la tabla y vas con él Así le estabilizas la tabla al principio Tiene más tiempo para levantarse Y se aprende mucho más rápido Y cuando ya tengáis eso controlado ya lo sueltas Y sin pecho ni nada Trucazo Y otra cosa más para los que quieren aprender surf De aquí de Castellón Para la gente que venga a Castellón Que quiera aprender surf en Castellón Hemos venido, que no lo sabíamos Pero hemos venido aquí a Surfers Surfers Castellón La escuela Porque necesitábamos un neopreno para el muchacho Y hemos dicho ¿Qué hacemos para conseguir un neopreno? Hemos llamado Nos han tratado de putísima madre Se han hecho amigos de Nico De nuestro padre Que no está ahora Pero se han hecho super compas Y aquí no es colaboración ni nada Pero lo decimos Dan clases de surf Clases de skate Clases de paddle Clases de kite Podéis alquilar material Cuando queráis En el grado de Castellón Nuestra casa Bueno, Castellón es nuestra casa Pero el grado también Dale, dale, dale ¿Un chiste? ¿Qué hace un hawaiano en un hotel? Se aloja amigos Se aloja amigos ¡Aaah! Y tú te lo sabías, ¿eh? Sí, me lo sabía Eso ha sido un poco malo, os queremos Que mañana buenísimo Bueno, cabrón Así nos gusta Good vibes, tío Muy buen rollito aquí En Surfers Castellón Sí, nosotros también Muy buena gente Seguirlo, por favor Se les quiere mucho Se les quiere mucho ¡Oh yeah! Es verdad Mira por ahí Julián Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Puedo darle descalzo? Ya, ya Está guapísimo Falta un par de tornillos Parece fibra Solo hay que ponerle un poco de cera Y lo surfeamos Un poco de cera Ahora sí que sí Nos vamos a Wakame Y aquí tenemos En Wakame, Valencia Próximamente Por lo que acabo de ver En un post de Wakame Seguramente en Madrid Después de verano Nuevo postre Creo que podéis adivinar Con quién es esta colaboración Wakame por Vosotros adivináis Vamos a probarlo La verdad Guau ¿Cuánto? ¿Nueve y medio o diez? Yo Si esto diera un diez Yo no quiero opinar A mí es el postre que más me gusta Porque me gusta que sean O sea, me encantan los postres de Wakame Pero cuando tiene tanto dulce A veces se me hace un poco pesado Y este Es más healthy que los de Wakame Y a mí me gusta aún más Sí No voy a decir nada más Espectacular de sabor Pero Os vamos a dejar que lo probéis muy pronto Con Miquel probándolo Nos despedimos Vamos a probar esto Es muy diferente Es como el chocolate La galleta de fuera buenísima Lo de dentro No sé ni qué es Hay barrita y bettertela Espectacular Es que han mezclado Unos sabores La nata, la galleta, la bettertela Estaba meditando Si era mi favorito de Wakame o no No puedo parar Dicho esto Muy atentos Porque se vienen sorpresas Muy pronto en better Muchas cosas No vamos a parar Así que todo el mundo A seguir el instagram Y atentos a Wakame Y a better Para cuando salga esta cola Ok